Axel comunicó que el próximo martes 13 de mayo realizará una firma en Santa Fe, Callao, Capital Federal. Todos sus seguidores podrán comprar Tus Ojos, Mis Ojos, su nuevo álbum entre las 9 y 16 horas para luego acceder a la firma de discos que se desarrollará entre las 17 y las 21 horas.